La promesa de un concierto espectacular, pero según estas jóvenes, todo fue una estafa. Nos sentimos realmente estafados, porque no hay una respuesta, no hay seriedad. Tengo familiares que habían comprado sus vuelos con anticipación, que habían separado inclusive sus hospedajes en los hoteles y de un momento a otro se cancelan. ¿Quién le va a responder? Bueno, desde junio. El 12 de junio fue mi cumpleaños, ese día compramos las entradas, entonces como que, ah, un regalo de cumpleaños para mí, ¿no? No puede ser posible que jueguen con el dinero y los sentimientos de los consumidores, ¿sí? El sábado 19 de octubre era la fecha para Juntos en Concierto, un mega evento que tenía como invitados a cantantes como Carlos Vives, Nati Natasha, Davis Orozco y la misma Leslie Shaw. Sin embargo, días antes, Viva Music Perú, productora encargada del evento, anunció que será postergado por temas logísticos y garantizaron la devolución del dinero de las entradas, algunas que incluso llegan hasta los 700 soles. Pero Teletiquet, lamentablemente, se le da las manos diciendo que ellos no hacen devolución de dinero siempre y cuando no haya una coordinación o una autorización por parte de los organizadores, que en este caso es Viva Music, ¿no? Acudimos a la dirección de Viva Music Perú consignada ante la SUNAT, pero no encontramos a nadie. Sin embargo, un trabajador de la empresa comunicó lo siguiente. Va a salir un comunicado mañana en Teletiquet para las demás personas, las cuales no tenemos un número para llamarlos uno a uno para que se acerquen. Si tú has comprado dos entradas, traes tus entradas, se te vuelven tus dos entradas. Lo que has comprado cada persona se le vuelve. ¿En los puntos de Teletiquet? Ya sea en los puntos de Teletiquet o con las personas que estamos hablando directamente. Indecopy ya recibió algunos reclamos sobre este caso. ¿En los puntos de Teletiquet?